¡Ey! 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 ¡Bara vai! ¡Bara vai! ¡Bai! 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 ¡Cero religiosidad! ¡Coyos! ¡Ey! Escucha lo que el Apache te viene a cantar Esa propuesta te la vengo a regalar Vengo a hablarte de Chave Él es el único que tiene el poder Y mete de mente lo que vengo yo a cantar Esa propuesta te la vengo a regalar Levanta la mano si llamas a Dios Escucha lo que el Apache te viene a cantar Aunque te seca de la calle Levanta tu ser Aunque hablen mal de ti Lo más te hará feliz Desde que te conocí Mi vida agarró otro rumbo Tú me has hecho feliz Escucha lo que el Apache te viene a cantar Esa propuesta te la vengo a regalar Vengo a hablarte de Chave Él es el único que tiene el poder Y mete de mente lo que vengo yo a cantar Esa propuesta te la vengo a regalar Levanta la mano si llamas a Dios Escucha lo que el Apache te viene a cantar No te detengas Sigue adelante Los estudios en medio de la adversidad Le dirá que te mata Que te suelte Si has maldiente No te marides 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 Lo identificaba El resto en el cielo Ella suelta Lo Ciudad ¿Qué сопrima? ¿Qué intento? Que lo más te marides ¿Qué Nick? No te protesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!